de la semana pasada. ¿Es peor al paso del tiempo? No, pero me costó trabajo. Para mí fue difícil, sí fue duro y hasta al final entendí, comprendí muchas cosas, pero creo que sí me tardé un tiempo en adaptarme. ¿Crees que ellos en algún momento nunca se adaptaron a ti y te ayudaron un poco? Puede ser, ¿eh? Puede ser, no lo había visto así, no lo había pensado, pero puede ser que sí, digo, llegué a un equipo ya consolidado, es muy diferente llegar del día uno a llegar a la mitad y aparte llegar en una etapa donde es difícil, ¿no? Llegué en la semana de la resistencia, que es complicada, entonces sí fue duro. Carolina, ¿crees que si hubieras contado con apoyo de parte de ellos, todavía estarás ahí? Puede ser, ¿sabes? Más que el apoyo, yo siento que nunca me sentí realmente cómoda y creo que eso hizo que tampoco me pudiera desenvolver y dar como mi 100% de mi rendimiento. Nos tenemos que ir. ¿Hay algún mensaje que quisieras darle a alguien que esté allá? Ay, no, que le echen ganas que... Ay, no lo saques. Cósteme, me lo debes, ¿eh? Te la debo, te la debo. Por favor. Nosotros continuamos con más aquí en Al Extremo. ¡Hoo! ¡Hoo! ¡Hoo!